¡Todo un éxito anoche, mitad y mitad! ¡Gracias! ¡Te vemos! Oigan, es que ya se ha falta, ya me han pasado muchos años, cinco años. Había pasado ya casi cinco años, pero estamos viendo aquí el intro de cómo inició esta nueva temporada de Reglas de Amor, con estas bellas protagonistas que tenemos y haciendo una remembranza de cada una de las temporadas que se han vivido durante este periodo de mitad y mitad. Vemos la entrada de los participantes y cómo se estuvieron viviendo los momentos. ¡Oye, hasta caídas hubo! ¡Claro! ¡Se nos acaba dando la Mauser, mi querida Datsy también! Pues tienen a la maestra, ahí está Gina Pastor para las caídas. ¡Exactamente! Y la curado, Gina Pastor también, que es todo sensacional, increíble, acompañada de Vanessa 4K y de los chicos de Real Alucin. ¡Ay, yo fui el más feliz a ver por qué! ¿Por qué? ¿Por qué fui el más feliz? ¿Por qué? ¡Porque me tomé mi foto con el Real Alucin! ¡Los amo! ¡Oye, Datsy de verdad es una buena alumna! Sí, por mí. Vean nada más cuando entró, lo hizo triunfal, lo hizo de manera triunfal. Vean su entrada para que chequen. Miren, nada más, vemos de entrada donde se presenta la protagonista, Dancia Acuña, y bueno, ella entró como todo una reina que es dispuesta para buscar el amor, abriendo ahí el tema de... Es que ellos tienen un bailecito, ¿verdad? Exactamente. Que les montó la producción, entonces ellas tienen que salir al opening, como bien lo dice, una introducción, bailan, pero ahí fue cuando ocurrió este accidente. ¡Venga, Datsy! ¡Venga, Datsy! ¡Venga, Datsy! ¡Venga, Datsy! ¡Venga, Datsy! ¡Venga, Datsy! ¡Qué bonita! ¡Qué bonitos ojos! ¡Datsy! ¡Hermosos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Saca! ¡Saca! ¡En pura Gina Pantone! ¡Datsy! 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 Oye, oye, bueno, la verdad fue un pequeño accidente que... pues también se agradece, ¿no? Hubo muy buena panorámica de la caída. Estas cosas suceden en vivo, estas cosas suceden en vivo. Miguel en ese momento estábamos juntos y Miguel me dijo, esto es un buen augurio para ella, que te caigas en el escenario de entradita es algo muy bueno para ella. Ya compró terreno, quiere decir que él va a ser de las protagonistas más fuertes. Oye... Y... Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que hizo. ¡Ay! 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 ¡Se cayeron las tres! ¡Ay! ¡Aquí no pasó nada! ¡Aquí no pasó nada! ¡Es la verdad! ¡Es divina! ¡Ojo! ¡Divina! ¡Divina! ¡Ojo! ¡Besó! ¡Ay! ¡Oh! Oye, chavana, dime sin decirme cuál es tu posición favorita. Madre santa de mi vida, ¿cómo iba a estar? Pero como que alusión guapísima, pero ese escenario, Miguelito. Oigan, estaba salado porque otra que también ya se nos andaba dando en la Mouser. No. Miren nada más, a mí la verdad me estaba emocionado escuchando las canciones. El doc también estábamos cante y cante a todo pulmón y que vamos cuando va el santarriazo. La matraca. Miren nada más, a mí la verdad me estábamos cante y cante y cante y cante y cante. Oigan, chicos, sin querer justificar, la escenografía estaba bien resbalosa. Pues es todo nuevo. Como estaba recién hechecita, bien lustradita. Oiga, yo llegué y estaban cerruchando y pegando las cosas. Ay, qué bárbaro. Yo ya me iba a caer. Te creemos, te creemos. No pasa nada porque ya estamos acostumbrados. O sea, que me caiga yo, es normal. Pero las chicas. Es que estaba esa tarima transparente, reluciente, acabada de pulir. Por eso mismo pues estaba más resbalos y todo lo normal. Pero ya van a ir agarrando Cayo todos para que no se anden cayendo. Oigan, y Rubí se cayó también. Digo, si se cayeron todas, Rubí se ha de haber caído igual, ¿no? No, no, no. ¿Se salvó? No, se salvó, se salvó. Meina depilando y modelando. La verdad para mí es de mi favorita, Rubí. Es toda digna de una dama. Y las tablas, Flor Belis Academy, no se cayó para nada, Rubí. Ella llegó y dijo, yo no me caigo porque yo sí entré caminando segura. ¡Oh! Sí, digo. La verdad es que no hay acualiz. Las tres preciosas, espectaculares, bien peinadas, bien maquilladas, vestidos preciosos. ¿A poco no sabían muy bien? Espectacular, bellas. Y a mí lo que me sorprendió fue un participante que venía por el amor de Rubí González, de nombre Carlos. Sí, Carlos. ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué? Lo sorprendieron con estas imágenes en las que él, ay, Dios santo de mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, digo, había unas imágenes ahí como comprometedoras que seguramente tenían una explicación, pero al final de cuentas, pues todo se aclara en esta vida. Vamos a ver eso. Vamos a verlo. ¡Soy el periodista! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Cómo! Dios santo. Trabajaste arduamente, Chavi. ¡Ya está llorando! ¡No se vale! 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 Me lo están juzgando por una profesión que él hizo. Y estábamos en una época tan difícil de pandemia en el que no recibíamos ningún tipo de ingreso. Teníamos el entretenimiento cerrado. No nos podíamos acercar a las personas. Había que ser creativos. Y la desesperación nos llevó a realizar cualquier cosa que funcionara. Y él hizo un video musical para tratar de trascender. ¿Cuántos actores de Hollywood no han hecho esto que acabamos de ver? ¿Por qué van a juzgar a alguien que no conocen? ¡Ay, no! Oiga, yo hasta después quería llorar con él. La verdad, pido una disculpa porque sí me porté mal. ¿O te juzgaste mal? Me fui con la finta. Oye, lo veo besarse con otro hombre. El jurado, todos. Todos coincidieron con que estaba... Pero, pues, la verdad es que él... Fíjate, Vanessa me dijo, Gina, ¿esta es vaquerobia? ¿Qué es eso? De verdad, me dijo. ¿Y yo qué crees? Pero si viene por el amor de Rubí, después se aclaró todo, afortunado. ¡Qué no dice a todos! Oye, hasta le dio su besito a Vanessa. Muy seguro de su sexualidad, muy seguro de sí mismo. Bien. Como yo. ¿Quién está? ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡En los labios! ¿Por qué no nos besó a nosotros? Oigan, este sí fue un beso de mujer. ¿Qué es la frase célebre de Vanessa? De Vanessa 4K que todo dice de mujer. Todos los postulantes que quieren, si tienen un pasado, ojo ahí, porque todo se sabe y soy periodista, tiene hasta lo posible, así que ojo al piojo. Oye, pero todo mundo, empezó a poner fotos de todos los participantes. Obviamente, el público empezó a subir todas las fotos. Claro, claro. Que si eran casados, divorciados, que si andaban en un lado, que si andaban en el otro, que no mantenían a las bendis. De todos. Ahí estábamos Miguel y yo viendo absolutamente todo. Es que aquí el hashtag también del programa es hashtag, todos somos periodistas. Así es que si ustedes llegan a tener ahí alguna imagen, porque fíjense que más adelante, Berenice, pues también estuvo expuesta, ella es esta chica que también está luchando por el amor de Datsy, pues también ahí le estuvieron descubriendo cosas, de gente que empezó a decir, pero esto más adelante porque se puso bien sabroso y bien caliente.